Kiko. Adiós, qué bueno que no estás. La chilindrina. Qué pena. Florinda Mesa es una actriz y comediante mexicana, conocida principalmente por su papel en la popular serie de televisión El Chavo del Ocho y otros programas creados por Roberto Gómez Bolaños, conocido como Ochespirito. Nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas. Sus padres, Francisco Mesa García y Aurora García Pérez, se separaron cuando ella era muy pequeña, por lo que quedó al cuidado de sus abuelos. Su infancia no fue fácil. Su abuelo era un hombre muy estricto y ella tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. A pesar de las dificultades, Florinda siempre tuvo un gran interés por el arte y la actuación. A la edad de 17 años, se mudó a la Ciudad de México para perseguir su sueño de convertirse en actriz. Comenzó su carrera como actriz en el teatro. En 1970, fue contratada por Televisión Independiente de México, Tim, para interpretar a Doña Florinda en la serie de televisión El Chavo del Ocho. El papel de Doña Florinda le dio la fama internacional. Ella se convirtió en una de las actrices más populares de México y Latinoamérica. La serie El Chavo del Ocho se emitió desde 1971 hasta 1980 y se convirtió en un fenómeno de la cultura popular latinoamericana. Además de su papel en El Chavo del Ocho, Florinda Mesa también participó en otros programas como El Chapulín Colorado y Chespirito. Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, se conocieron en el contexto de la industria de la televisión en México. Su encuentro marcó el comienzo de una relación personal y profesional que tuvo un impacto significativo en la comedia y el entretenimiento latinoamericano. Florinda Mesa empezó su carrera como actriz en la década de 1970 y participó en algunos programas de televisión antes de conocer a Roberto Gómez Bolaños. Su oportunidad de trabajar junto a él llegó cuando audicionó para un papel en la serie El Chavo del Ocho. Este programa, creado por Chespirito, ya había ganado popularidad y se estaba convirtiendo en un fenómeno en América Latina. En el proceso de audiciones, Florinda impresionó a Roberto Gómez Bolaños con su talento actoral y su versatilidad para la comedia. Fue así como consiguió el papel de Doña Florinda, el personaje que más tarde se convertiría en uno de los roles más icónicos y queridos de su carrera. A medida que trabajaban juntos en la serie, Florinda Mesa y Chespirito desarrollaron una relación cercana compartiendo tiempo en el set de grabación. Su relación pasó de lo profesional a lo personal y con el tiempo se convirtieron en pareja sentimental. Roberto Gómez tuvo una primera esposa antes de casarse con Florinda Mesa. Esta fue Graciela Fernández Pierre, madre de sus seis hijos con quien se casó en 1968. La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández Pierre duró varios años. Y en 1989, después de dos décadas de matrimonio, la pareja se separó. Esta separación fue un evento significativo en la vida de Chespirito. La relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se mantuvo a lo largo de los años. Y en 2004 decidieron formalizar su relación a través del matrimonio. Aunque la diferencia de edad entre ellos generó cierto interés mediático, su amor parecía genuino y duradero. Florinda Mesa y Carlos Villagrán tuvieron una relación laboral y personal antes de que Florinda Mesa se casara con Roberto Gómez. Villagrán interpretó el personaje de Kiko en la popular serie de televisión El Chavo del Ocho. A lo largo de los años, se ha hablado mucho sobre la relación entre Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Durante el tiempo en que trabajaron juntos en el set de grabación, después de que Carlos Villagrán dejó la serie y creó su propio personaje llamado Kiko, surgieron diferencias y conflictos con Chespirito y Televisa, la cadena de televisión que producía la serie. Estos desacuerdos llevaron a una tensión entre Carlos Villagrán y otros miembros del elenco, incluida Florinda Mesa. En una entrevista en 2013, Carlos Villagrán afirmó que había tenido una relación amorosa con Florinda Mesa en el pasado, pero que esa relación había terminado mucho antes de que ella se casara con Chespirito. La mayoría de la información sobre esta relación se basa en declaraciones de los propios involucrados y en detalles proporcionados por terceros. No, no fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió. La gente me preguntaba, ¿es verdad que usted anduvo con doña Florinda? Y yo les contaba la verdad. Dije, no, doña Florinda anduvo conmigo. Me decía, fíjate que tengo el carro en el taller, me llevas al taller para que saque yo mi carro y me llevas a tal lado y me llevas a su casa y todo ese tipo de cosas. Entonces, te digo, con razón, yo creo que a lo mejor por eso es lo que no quiere hablar ella, que ella anduvo con Carlos Villagrán, no yo anduve con ella. La partida de Carlos Villagrán del programa para crear su propio personaje, Kiko, en su propio show, ¡Ah, qué Kiko! aparentemente generó fricciones entre él y Florinda Mesa, donde hubo desacuerdos sobre la propiedad de los personajes y las regalías. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. Pero si anduviste con él. ¿De eso no voy a hablar? Nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí como un pendejo? Por eso no quiero hablar. Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves han tenido una relación conflictiva desde hace muchos años. ¿Por qué todos piensan que eres la bruja del cuento? La que cuando llegaste, acabaste con el programa. Porque también alguien lanzó todos esos rumores. Bueno, y más allá de rumores, la chilindrina dijo que nada más llegaste tú y todo se descompuso. Bueno, eso... El origen de los conflictos se remonta a 1977, cuando las dos actrices fueron de gira al país de Argentina. En ese momento, las autoridades de aduana descubrieron que Florinda Mesa llevaba dos abrigos de piel, una prenda que estaba prohibida para ingresar al país. Para evitar problemas, Florinda confesó que María Antonieta de las Nieves también llevaba dos abrigos de piel. De acuerdo con María Antonieta de las Nieves, esta situación la ofendió profundamente, ya que sintió que Florinda la había traicionado. A partir de ese momento, la relación entre las dos actrices comenzó a deteriorarse. En los años siguientes, los conflictos entre Florinda y de las Nieves se hicieron más frecuentes. En 2007, Florinda acusó a María Antonieta de plagiar su personaje de Doña Florinda para una obra de teatro. Esta negó las acusaciones y las dos actrices se enfrentaron en una demanda legal que duró varios años. En 2016, Florinda y de las Nieves se volvieron a enfrentar, esta vez por los derechos de autor de la serie El Chavo del Ocho. Florinda como viuda de Roberto Gómez Bolaños, el creador de la serie, argumentó que ella era la propietaria de los derechos. De las Nieves, por su parte, afirmó que también tenía derechos sobre la serie, ya que había interpretado a uno de los personajes principales. El conflicto legal por los derechos de autor de El Chavo del Ocho aún no se ha resuelto. Sin embargo, es claro que los conflictos entre Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves han causado mucho daño a su amistad y a su relación profesional. Yo no creo que a ella le interese absolutamente nada y en lo más mínimo lo que yo le pueda decir. que ella tome la decisión que quiera, ya es lo suficientemente adulta para saber qué le conviene, qué puede hacer o no puede hacer. Porque nada más necesitan publicidad y empiezan a hablar mal de mí. Te digo que muchas gracias. Los conflictos de Florinda Mesa con Ramón Valdés Don Ramón. En una ocasión, durante la grabación de un episodio de El Chavo del Ocho, Mesa y Valdés estaban filmando una escena en la que Doña Florinda le reclamaba a Don Ramón por no pagar la renta. En la escena, Florinda debía empujar a Valdés contra la pared. Según Florinda, Valdés se negaba a que lo empujaran, ya que le parecía que era una falta de respeto. Florinda, por su parte, insistía en que era necesario que la escena saliera bien. El conflicto se prolongó durante varios minutos, hasta que Roberto Gómez, el creador de la serie, tuvo que intervenir. Gómez Bolaños finalmente convenció a Valdés de que permitiera que Florinda lo empujara. La escena se filmó sin problemas, pero el conflicto entre Florinda y Valdés quedó claro para todos los presentes. Que le ofendió porque no le permitió dirigir. Y tenía razón Ramón, y, oye, pero ¿cómo? ¿Me va a dirigir a mí? O sea, haciéndole al chapurín, ayúdame, ¿cómo? Sí, dice usted, ¿qué pasó? Esta anécdota es solo una muestra de los conflictos que existían entre Florinda y Valdés. Los conflictos eran frecuentes y a menudo se producían en el set de grabación. En 2014, Florinda Mesa dio una entrevista al programa brasileño Domingo Espetacular. En la entrevista, habló sobre su relación con Ramón Valdés. Florinda dijo que Valdés era un hombre maravilloso y un gran actor. Sin embargo, también dijo que Valdés tenía un problema de adicción a las drogas. Expresó, Ramón era un hombre muy especial, pero tenía un problema con las drogas. Era una persona muy talentosa, pero su adicción lo afectó mucho. Florinda dijo que Valdés comenzó a usar drogas en la década de 1970. Su adicción se intensificó en los años siguientes y comenzó a afectar su carrera. Ramón era un hombre muy inteligente, pero las drogas lo hacían perder el control, dijo Florinda. Era muy difícil trabajar con él. Florinda dijo que Valdés intentó superar su adicción, pero nunca pudo hacerlo por completo. Murió en 1988, a la edad de 64 años, debido a complicaciones por cáncer de estómago. Las declaraciones de Florinda sobre la adicción de Valdés fueron controvertidas. Algunos fanáticos se sintieron ofendidos por las acusaciones. En 2015, la familia de Valdés emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones de Florinda. El comunicado decía que Valdés no era un adicto a las drogas y que su muerte fue causada por cáncer de estómago. Sin embargo, Florinda ha insistido en que sus declaraciones son ciertas. Ella dice que estaba simplemente tratando de contar la historia de Ramón Valdés, tanto lo bueno como lo malo. La relación con Rubén Aguirre. Si bien no se sabe mucho sobre la relación entre estos dos, en 1979, Rubén dejó el elenco de El Chavo del Ocho. Algunos creen que esto podría haber sido debido a los conflictos con Florinda. En 2015, publicó una autobiografía en la que arremetió contra Florinda. En el libro, Rubén la acusó de ser una persona celosa y manipuladora que había causado problemas en el elenco. Florinda respondió a las acusaciones en una entrevista. Ella dijo que Rubén estaba equivocado y que nunca había tenido ningún conflicto con él. Son verdades, no atrevería nunca a levantar un falso testimonio ni a decir mentiras. Si hay alguna cosa que molesta, pues fue sin querer creyendo, como diría mi amigo ese espíritu. Les digo, mire, si quienes hablan mal de mí supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor. Florinda Mesa y Edgar Vivar. Estos no tuvieron conflictos conocidos. De hecho, Florinda ha expresado su admiración por Vivar, llamándolo un gran actor y una persona maravillosa. En una entrevista con el programa Ventaneando, Florinda dijo que Vivar era un hombre muy talentoso y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. que era un gran compañero de trabajo y un gran amigo. Florinda también dijo que Vivar fue un gran apoyo para ella durante su relación con Roberto Gómez. Siempre estuvo ahí para mí y me ayudó a superar momentos difíciles. En general, la relación entre Florinda y Edgar Vivar fue muy positiva. Ambos actores se admiraban mutuamente y siempre estuvieron dispuestos a ayudarse. Florinda Mesa y Enrique Segoviano fueron novios en la década de 1970. Segoviano era el director de cámaras de los programas de Chespirito. La relación entre Florinda y Segoviano fue muy intensa. Segoviano era un hombre muy apasionado y Florinda era una mujer muy independiente. Ambos tenían fuertes personalidades y a veces chocaban. Sin embargo, también se amaban mucho y estuvieron juntos durante varios años. En 1974, Mesa le propuso matrimonio a Segoviano, pero él la rechazó. Florinda y Segoviano nunca volvieron a estar juntos. Segoviano se casó con otra mujer y tuvo dos hijos. En resumen, la vida de Florinda Mesa se define por su destacada carrera en la televisión mexicana y su estrecha relación con el legendario comediante Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Además de las controversias familiares que surgieron tras su fallecimiento y su firme dedicación a preservar el legado de su esposo. Si bien se retiró de la actuación, su nombre sigue siendo ampliamente reconocido en toda América Latina gracias a su icónico papel en El Chavo del Ocho, al igual que a su relación con uno de los comediantes más queridos de la televisión, Chespirito. Y eso es todo por hoy. Si disfrutaste este video y no quieres perderte ninguno de nuestros futuros contenidos, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón de suscripción. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que publiquemos. Agradecemos tu apoyo continuo a nuestro canal y estamos emocionados de tenerte como parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.